Música Hola y bienvenidos a otro unboxing de más tutoriales En esta ocasión trata de un unboxing de unos audífonos de la marca MOVO Son Bluetooth, pero estos son audífonos en formato estéreo Vamos a pasar a abrirlos, ya los he abierto previamente Cuando los compre para probarlos en mi celular, si eran compatibles Así que es un re-unboxing Ok, lo vamos a hacer Puede ser que hay unos audífonos Bueno, ¿qué es lo que tenemos? Los audífonos, en primer lugar Tenemos el botón para contestar llamadas de ambos lados Vamos a checar No, nada más de un lado El botón para cambiar de canciones Me salto muy bien, aquí está Cambiar para canciones y para subir y bajar el volumen Y del otro lado no tenemos nada Ok Son inalámbricos son por Bluetooth Rinden, ¿qué? ¿Qué? Tres horas en modo conversación Yo los haré realmente para escuchar música Porque los audífonos de mi celular La conexión de 3.5 se golpeó Y bueno, ya no se escucha Se desconecta cada rato ¿Qué más tenemos? El típico y clásico manual Que nunca leemos Otra cosa que se me hizo muy buena es que tenía otras esponjitas En caso de que éstas se nos pierdan en maltrate Y por último trae el cable USB Por desgracia no trae cargador Pero bueno, podría ser el de mi teléfono Un punto menos O trae cargador Pero si me costaran 335 pesos Vendrían siendo 31 o 32 dólares más o menos Y bueno, así tiene este unboxing de más trailers Hasta la próxima